Novena a Santa Rosa de Lima Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oración preparatoria Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino y generoso, que despreciaste las vanidades del mundo para abrazarte a su cruz desde tu más tierna infancia. Que profesaste una gran ternura y dedicación a los más desvalidos, sirviéndolos como al mismo Jesús. Que amaste con filial devoción a la Virgen María. Enseñanos tus grandes virtudes, para que siguiendo tu ejemplo, podamos gozar de tu protección y de tu compañía en el cielo. Te rogamos también aceptes el obsequio de esta novena, y nos obtengas del Señor las gracias que pedimos por tu intercesión, si son para su mayor gloria y bien de nuestras almas, así sea. Pídase las gracias que se deseen. Día primero Amantísimo Señor Dios, Amantísimo Señor Dios, Gloriosa nos concedáis un apartamiento total de cuanto es contra vuestra voluntad, a que vivamos y muramos asidos a vos, y lo que en esta novena os pedimos, a mayor honra y gloria vuestra. Oración final para cada día. Form4 Inconmensurables méritos de Jesucristo, concededme por él todas aquellas gracias que son necesarias a mi eterna salud, especialmente una plenaria remisión de la pena, debido a que nuevamente lloro y detesto, resuelto como estoy, de conducir en lo futuro una vida toda inconformidad, a vuestros santos mandamientos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén